Healing Rooms o Salas de Sanidad es una asociación internacional con presencia en todo el mundo con más de 3.000 salas, con una visión común de establecer la sanidad en las personas a través de la oración. Nuestra comisión se basa en Marcos 16 y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Nuestra atención se centra en la presencia y poder del Espíritu Santo. Buenas tardes, mi nombre es María Gloria Ábalos Loredo. Soy originaria de Aldama, Tamaulipas y estoy aquí para compartirles lo que Dios ha hecho conmigo y con mi familia. El 25 de noviembre del 2013, mi hija sufrió un accidente en el que tuvo 5 fracturas de cráneo, perforación de pulmones, broncoaspiró y fue sometida a una cirugía en la que no había posibilidad alguna de vida. Pero recibimos la bendición de Dios al recibir oraciones día a día, a pesar de que no era algo de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y bueno, vimos el poder de la oración y llegó un momento en el que me dicen que ya no había nada que hacer después de 12 días de terapia intensiva. Y finalmente, pues me, en mi desesperación y en mi escepticismo que tuve en un momento dado, yo pregunto que cómo puedo pagar todo eso que hacen por mí o lo que era la oración. Y me invitan a venir a la Iglesia Árboles de Justicia, a donde yo llego por un compromiso, no por otra cosa más que por cumplir un compromiso. Y al momento que yo me encuentro aquí, empiezo a sentir una paz, algo que desconocía y que nunca había vivido. Y de repente, pues me hablan que me tengo que ir al hospital y yo le hago el comentario a una persona de las que me había invitado, pues que me tenía que retirar porque me estaban hablando ya que mi hija estaba en el hospital. Y él me dice, no hay ningún problema. Y yo le respondo, pero ¿sabes algo? Me pasa algo muy raro. Y me pregunta, ¿qué le pasa? Yo le digo, pues no sé, pero me siento como que no me quiero ir de aquí. Y me dice, es el Espíritu Santo. Y yo le respondo, pero ¿sabes una cosa? Yo no creo tener un enfermo en el hospital, ni mucho menos que sea mi hija la que se está muriendo. Y bueno, ese mismo día, a las 6 de la tarde, me mandan a hablar el médico. Yo subo con toda tranquilidad. Y la respuesta del médico para lo que me mandó a llamar fue para decirme, señora, no sé qué fue lo que sucedió, pero su hija está fuera de peligro. Quiero decirles que mi hija fue sometida a dos cirugías de cerebro. Se le cortó el nervio trigémino. Se supone que su cara iba a quedar por un lado. Y bueno, aquí está mi hija, Katia Lorena Caunávalos. Casi totalmente restablecida o totalmente restablecida. Pudiendo decirles que esto que Dios ha hecho conmigo es algo que puede hacer con cualquier persona. Solamente se necesita creer. Y yo los invito a que se acerquen. Hay en esta iglesia Árboles de Justicia unos cuartos de sanidad o Hillys Room, en donde hay un grupo de personas preparadas con el poder del Espíritu Santo para hacer oración por cualquier situación. Así parezca imposible porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, yo soy Katia, de quien ha estado hablando mi mamá. Yo soy quien sufrió el accidente el 25 de noviembre del 2013. Y todo lo que se decía de mí negativamente no fue. Aquí estoy, gracias a Dios. Camino, manejo, trabajo. Hago una vida común y corriente. Cualquiera que me vea afuera pues jamás se iba a imaginar todo lo que dijeron de mí. Y es algo increíble para el hombre. Algo imposible para el hombre. Pero esto, soy una prueba de que todo es verdad. Todo Dios lo puede hacer. Para él no hay imposibles. Y el haberlo conocido y el que me haya pasado a mí esto, no tengo nada, no puedo decir, ay, ¿por qué me pasó a mí? Y reclamarlo, no. Al contrario, lo estoy conociendo. Para mí fue la forma perfecta de él, de acercarme, de querer que yo lo conozca, que yo esté aquí. Entonces, yo no tengo, al contrario, tengo muchísimas bendiciones que dar día con día. El hecho de estar yo parada, levantada, es una bendición levantarse todos los días. Y yo lo hago. Y todo lo que dijeron, pues aquí estoy como el no de no trabajar, yo estoy trabajando allá. Bueno. Bueno. Quiero también compartir algo muy importante. Nosotros conocemos la Biblia. Y bueno, ahora conocemos la Biblia. Y habla de 40 días las pruebas. Quiero decirles que mi hija, exactamente a la hora que cumplía 40 días, a las 8.50 de la mañana del día 4 de enero, que eran los 40 días, ella empezó a beber agua, dejó la silla y pudo sentarse y empezó a dar sus primeros pasos. Igual, ella hablaba, aún que tenía la traqueotomía y que tenía la apertura, que se supone que están rotas las cuerdas vocales y que no debería de poder hablar con la facilidad y la perfección que ella lo hacía. El doctor siempre decía que, pues, no iba a caminar, que no se iba a mover. Y yo recuerdo, tengo muy presente, que yo le decía al médico, usted se va a sorprender porque mi hija va a caminar y va a ser la misma de antes. y tengo la oportunidad de poderles testificar de que el 21 de febrero del 2014, el doctor literalmente dijo, señora, estoy sorprendida porque no hay una explicación científica con la que yo pueda explicarles a ustedes la evolución que ella ha tenido. Ella tiene la evolución del 10 para febrero, ella tiene una evolución del 10, lo que ellos pudieran calificar en una escala de 10. y, pues, aquí estamos, totalmente restablecida. No hay cirugía para recuperar el nervio trigémino y, sin embargo, mi hija ha sido, pues, operada, no sé, lo que Dios hizo en ella para poder estar como ella se encuentra ahora en este momento. Y, bueno, pues, hay que acercarnos porque lo sobrenatural que Dios tiene para nosotros existe y se lo puede dar a cualquiera, no hay excepción de personas y podemos, este, obtener todo. Solo se necesita creer, hay que creer, porque esto es verdad. Y, bueno, este, son muchas maravillas las que Dios nos ha dado a partir de que le hemos conocido y que hemos comprendido algunas cosas que, pues, por desconocimiento, por ignorancia o por ceguera, sordera espiritual que tuvimos, pues, no lo habíamos entendido ni lo habíamos visto en la forma que ahora Dios nos ha puesto en esta postura para poder sentir y palpar, porque hay algunas cosas que solamente vivirlas las podríamos creer, pero no hay que esperar que no sucedan. nosotros el día 24 de noviembre del 2013 llegamos a esta ciudad después de un viaje de 10 días fuera del país, anduvimos en Machu Picchu, en Perú, y otro día nuestra vida había cambiado de forma radical, de alegría a tristeza a dolor y clamamos al Señor, como dice Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y bueno, este, Árboles de Justicia tiene un ministerio, Hillis Room, que son unos cuartos de sanidad, donde se hace oración y se logran este tipo de resultados que aquí vemos conmigo. Muchas gracias. En más de un año hemos visto un sinfín de milagros de sanidad. Ven por el tuyo. Te esperamos.